Muy buenas chicas chicos, soy JMI y bienvenidos a un nuevo episodio en mi supermercado Bueno y último episodio, tengo que deciros que ha crecido muchísimo lo que es el parking Tenemos el máximo nivel, mirad que grande es, es enorme Y os digo de que, bueno, ha sido muy complicado y de hecho he tenido que tener la tienda cerrada Durante alrededor de 15 a 20 días para poder reponer todos los productos Bueno, tenemos aquí los 7 cajeros totalmente automáticos Tenemos también el cajero donde yo suelo trabajar Que esto no lo he modificado, tampoco he modificado la zona de verduras y fruta Que lo tengo así, bueno, esto sí, esto lo he cambiado, lo he puesto de esta manera Y simplemente para colocarlo de una manera más bonita Luego por aquí tenemos todas las bebidas Tenemos mogollón de bebidas, un montón de cámaras, cervezas Bueno, un montón de cosas, ya mogollón, os lo tengo que decir Luego tenemos por aquí, bueno, pues todos los productos, todo Tengo que deciros que no falta ningún producto, está todo al 100% Bien, tenemos de todo, desde harinas, azúcar, cereales, galletas Bueno, es que es impresionante todo lo que tengo justamente aquí Al final he conseguido hacer un supermercado muy pero que muy grande Y tener pues todos los productos disponibles a la venta Por cierto, las paredes al final las he dejado en color amarillo Que me ha parecido más típico de una tienda Tenemos, bueno, patatas fritas por ahí, tenemos bebidas Tenemos diferentes tipos de cosas Por ejemplo, aquí está el maíz Y guapísimo, es que mirad lo grande que es Voy a ir corriendo para que veáis todas las estanterías que hay Al final he contabilizado que hay como unos 96 a 98 productos disponibles a la venta Voy a abrir la tienda A ver qué tal funciona en el día de hoy Y también, bueno, este es el sistema de almacenamiento de los productos que me han quedado aquí en el almacén Después de reponer todo Lo tenemos, este es el sistema con el cual yo trabajo en las estanterías totalmente rectas Para que los empleados no tengan que dar mucha vuelta Y esto que he hecho aquí es porque un suscriptor me preguntó Que cómo podíamos aprovechar el máximo espacio del almacén Bueno, pues sería colocar las estanterías contra la pared de esta manera Luego poner 5 estanterías Poner una estantería aquí, otra aquí Quitar la que hay aquí para dejar un pequeño pasillo cada 5 estanterías Para que los empleados puedan moverse rápidamente Bueno chicos, después de toda esta pedazo de presentación Vamos a trabajar el último día También os voy a comentar que hemos conseguido un total de 317.000 dólares Que es muchísimo dinero Tenemos 7.396 con la tienda totalmente a full Ya no puedo meter más, bueno, puedo meter más productos Puedo meter más estanterías Pero sería repetir todos los productos que tenemos Quiero que veáis que no falta absolutamente nada Ah, me comentáis si se podría tener más de 1.000 productos Sí, seguramente se va a poder tener más de 15.000, 20.000, 30.000, 40.000 Sin ningún tipo de problema en el almacén Aquí, por ejemplo, de cerveza roja y amarilla Tenemos 1.040 Y 312 en exposición en las cámaras de la tienda Tenemos 312 más 1.178 Bueno, pues todos los productos disponibles, colocados También tenemos en el almacén bastante cantidad Porque, a ver, sí que es verdad que tengo algunos productos Que tengo 24 solamente en el almacén Pero son manzanas Que tampoco se gastan, vamos a decir, demasiado Y luego, pues sí Tenemos productos que puedo llegar a tener Pues cantidades de 100 200 En el almacén Y con eso está muy, pero que muy chulo Bueno, pues Después de enseñaros todo esto La tienda está totalmente a full Esto sigue bugueado Y... Nada Vamos a ver qué tal funciona la tienda Bueno, el parking parece que se anima El parking se anima bastante Ahora mismo, pues ya hay bastante más coches Voy a irme hasta allí Porque me gustaría ver Porque también os digo Nunca he visto lo que es decir el parking Mirad, es que la tienda es bestial Es enorme Bueno, también os comento Me he gastado 1.800 dólares Simplemente en la piedra de fuera Es la decoración más cara, ¿no? Tampoco me he complicado la vida A ver Productos que no habéis visto Productos que no habéis visto en la tienda Creo que no habéis visto Eh... Justamente de por aquí No, sí Las fajitas sí que las teníamos Yo creo que la sal no la habéis visto Tenemos aquí las patatas Eh... Bueno, un montón de tipos de patatas Tenemos aquí, pues unas... Un bizcocho o algo así Sí, tiene pinta Esto es crema de chocolate Mermelada de naranja Tenemos una especie de avena Tenemos galletas Mira, las galletas no las tenía En el último vídeo Tenemos zumos Bueno, es que es una locura, chicos Vuelvo a decir Hay demasiados productos Porque al final he terminado Haciendo esta organización Con este tipo de estanterías Y poniendo un producto Llenando todas las estanterías hasta arriba Pues para intentar llenar la tienda Todavía bien mirar todo el espacio Que me ha sobrado Me ha sobrado todo eso Todo esto de por aquí Y todo esto de por aquí Sí que es verdad Que si en el futuro Ponen congeladores Y productos congelados Como pueden ser pizzas Pollo congelado O pescado O algo así Podría ser muy Pero que muy útil Bueno A ver Me voy a poner por aquí Que me están reclamando Y vamos a trabajar Vale 26,69 Uy, hay tormenta Mira, es muy raro Porque creo que no había grabado todavía Lo que es decir Con tormentas Vale, le tenemos que dar 20 No, no, no El de 5 para acá 24 con Noventa Y tres Mirad Voy a salir un momentito De aquí Del cajero Voy a salir un momentito Porque es que La tormenta es tremenda Lo digo en serio Se ve Mirad, mirad, mirad El relampo Mola 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 bastante Pues nada chicos Al final Hemos llegado directamente Lo que es al final Mira, estas personas Estaban esperando aquí A que abriera la caja Tenemos que darle 45 Ahí lo tenemos 10 con 06 Ah, y otra cosita chicos Los precios los tengo Totalmente a precio de mercado A final Bueno, al final lo cambié Lo dejé todo a precio de mercado Me da absolutamente igual Se siguen quejando De que los precios Son Muy altos Porque algunas veces No sé Aunque están los precios Totalmente ajustados Veo alguna persona Que me llega y me dice No sé El precio del arroz Estilo mexicano Es caro Pues no lo puedo bajar Por debajo del precio del mercado A ver Sí que puedo Pero No quiero Vale 14 con 15 Sigo diciendo Podría invertir Mucho dinero Podría hacer Muchas modificaciones Pero Al final No sé yo Si sería Totalmente rentable Los empleados Los tenemos Colocando Bueno Colocando un poquito De producto Voy a cerrar la caja Porque a uno de los empleados Lo voy a poner a limpiar Creo que a Olivia Mira Olivia Se va por aquí Olivia Para Olivia Ponte a limpiar Por si acaso Dejan algo por ahí tirado A ver Tenemos las patatas Bueno pues simplemente Están reponiendo Vamos a decir Muy pocos productos Y es lo que os comento Al final Me ha llevado Alrededor de No no Es que Os lo digo en serio Me ha llevado Alrededor Mira Allí tenemos un hueco Alrededor de De unos 20 días Entre 15 y 20 días Reponer todos los productos Al 100% Vale Nos ponemos así Abrimos Y lo dicho A ver El único problema Que tengo Es que no puedo No puedo Lo quiero decir Hacer Mucho más Simplemente quedarme en la caja Y ir cobrando Porque Ya está todo hecho Realmente 30 con 18 9 con 67 También os tengo que decir Chicos Me ha sido un poquito pesado Subir a nivel 20 La verdad es que me ha costado Bastante Y luego alcanzar El nivel 10 De la tienda He tenido que jugar Muchísimas horas Bueno de hecho Yo he estado trabajando Yo aquí Básicamente lo que es En la tienda He estado muy poquito Siempre he estado metido En el almacén Comprando producto Llenando estanterías Pero Realmente Estar En la tienda Básicamente Nada He estado Muy pero que muy poquito Mirad Tenemos a Olivia ahí No Y esto Lo digo Es demasiado grande Esto para llenarlo Con un stop Muy pero que muy bestia Estaría muy bien Pero tiene un problema Luego tienes que venir Con una caja Porque te llega el camión Coger la caja Te vienes y lo pones aquí Luego tienes que buscar Otro hueco Aquí arriba No lo veo No lo veo viable No lo veo Porque al final El jugador Termina totalmente Cansadísimo Bien Los precios del mercado ¿Vale? Los tenemos ahí Todos totalmente ajustados Da igual el precio que sea Todos están Al precio de mercado Todos Vamos a ver Si con un poquito de suerte Pues nada Los clientes Compran Y no se quejan Y sigo diciendo Es un juego de gestión De gestión De De productos Básicamente pues Yo considero que Más gestión de almacén Yo pienso que es eso Mira aquí tenemos unos cereales Esto es arroz Supongo que será una especie de coca cola De marca blanca Tenemos también Bueno pues Vete a saber lo que es esto Pone que es agua Un poco negra la botella Para ser agua Pero bueno Luego tenemos Sopa de vegetales Bueno Será una sopa de tomate O algo así Porque tiene pinta de tomate O algo muy parecido Tenemos aquí la fajita Con Pollo Y me parece que con chile Con chile Tenemos esto Mira esto no lo he comido yo Esto me lo tengo que apuntar Para comérmelo A ver si compro y lo hago Esto es azúcar Tenemos mermelada de fresa El maíz Patatas fritas Y también os digo chicos Al final no he colocado De ninguna manera Porque No sé Al final había tantísimo producto Que Colocar por ejemplo Las mermeladas juntas Sería lo suyo Pero Llevaría demasiado tiempo Pero muchísimo tiempo Mira Ahí va Que tengo una caja Que se ha quedado pillada Vale Esto lo tenemos Voy a abrir la caja Y básicamente lo que voy a hacer Es quedarme de cajero Vamos a A trabajar aquí Los empleados Bueno Que van reponiendo poquito a poco Lo que vayan comprando los clientes Pero ya os digo Por ejemplo Vaciar todo lo que tengo en el almacén Y lo que tengo en la tienda Podría conllevar No sé A lo mejor 10 días 15 días Del juego Serían como No sé Jugar alrededor De unas Entre 3 Y 6 horas Para poder vaciar Que los clientes Compraran todos los productos De la tienda También os digo No voy a hacer el episodio Muy largo Lo voy a hacer de unos 30 minutillos Para que sea llevadero Bien Y le damos finalización Al tema del juego Aunque luego en el futuro Metan algún tipo de actualización No creo que lo llegue a jugar Porque Os lo digo Le he metido muchísimas horas Si yo os enseñara Que no sé cuántas horas llevo en Steam No me he fijado Pero seguramente me tiene contabilizadas Como unas 60 70 80 horas Es muchísimo tiempo Bueno Ahí viene una clienta nueva Si que me gustaría que A ver Estuviera más animado Porque realmente Estando en nivel 20 Pues Si que me gustaría Que viniera mucha más gente Que el supermercado Se viera más Más lleno Puede que el creador Del juego lo haya hecho así Para Si hay ordenadores Que no tienen mucha potencia Que no se queden totalmente Colasados Lo puedo llegar a entender Pero El volumen de clientes Me parece Muy bajo Para un supermercado Tan grande Mira Allí se va una persona Si Ah vale Si 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 ha comprado Si ha comprado Pensé que Se iba sin comprar Bueno Por lo dicho Voy a hacer una cosita Me voy a quitar de aquí Si que me gustaría Trabajar ahí El último día Ya que es el sitio Bueno El puesto donde menos he trabajado En En la tienda Vale Se van a cajas Totalmente Automáticas Así que Y nada chicos Ya os digo El tema del almacén Yo lo colocaría así Si queréis llenar el almacén Creo que es una colocación Bastante Buena y positiva Y No tendríais Ningún tipo de problema Con los empleados Creo que pueden llegar a pillar El producto que está al fondo Creo Creo que si No no Es una locura Es una locura Oye Olivia Esto que me han tirado aquí Que Bueno Tiene que ser la hora de salida Por ese motivo Pues habrán tirado las cajas Esto me lo han hecho Mil veces Llega la hora de De salida Y te tiran las cajas Y te las dejan por aquí tiradas Tengo que mirar Primero así Y luego así Por si me han dejado alguna Por mitad de pasillo Vale Parece que no Un segundito Bueno pues básicamente Lo que os comentaba Yo lo que creo que le falta A este juego Es un volumen de Mucho más volumen De personas Viniendo al supermercado Llenarlo Llenarlo No voy a comprar No voy a comprar Ningún tipo de producto También os voy a decir Que el punto negativo Que tiene a lo mejor Este juego Sería Comprar solamente De nueve cajas En nueve cajas Si hubiese podido Comprar de 18 O de No sé 25 26 30 cajas Por camión Se hubiese agradecido Muchísimo Pero muchísimo Hubiese podido Avanzar Mucho más rápido A ver si con un poquito De suerte Me viene algún cliente También os digo Dejadme en los comentarios A ver que os ha parecido El tema de la tienda Como ha quedado al final Yo sé que se puede mejorar Puedo meter mucha más estantería Pero sería repetir Directamente los productos Que tengo actualmente Dentro de la tienda También os comento Si yo pongo una estantería Si yo pongo una estantería Y coloco Bueno por ejemplo En estanterías de este tipo Y coloco Un producto Por cada Por cada Balda Yo considero Que a lo mejor Con 8 estanterías Si si El tamaño De 8 estanterías Tendríamos Todos los productos De la tienda Y con A lo mejor Con 4 cámaras 4 cámaras Frigoríficas Podríamos tener Toda la bebida 4 o 5 5 o 5 Vamos que me aburro A ver si con un poquito De suerte Pues no sé Hacemos algo Antes de cerrar La tienda Si que es verdad Que yo ahora mismo Pues podría conseguir Todo el dinero Que quisiera Porque ya Solamente vendiendo Lo que tengo aquí En la tienda Pues fácilmente Conseguiría unos Estimo 50.000 60.000 70.000 Incluso Muchísimo más Otra cosita Iba a subir El otro juego De Tienda Pero bueno Este no ha tenido Mucho éxito De hecho El último episodio Fue Muy bajito En visualizaciones Y en likes Y he decidido Bueno pues avanzar Hasta el último episodio Podía haber hecho 3 episodios más O 4 más Por el camino Pero He preferido Llegar directamente Lo que es al final Madre mía tío Que no me viene Ni un cliente Vale Voy a hacer una cosita Voy a cerrar Este Bueno Estor 5 Vale Así va a ser Mucho mejor Vale Ahí lo tienes Veis lo que os digo Ahora tengo un mogollón De gente Esperando en la cola 1, 2, 3 Con 39 Son 87 50 75 87 14,92 1, 2, 3 Con 6 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Me lo bajo Justito 2,69 6,98 5, 6, 7, 8 10, 15 19 20,03 1, 2, 6, 7, 8 Con 66 Y nada Y como estáis viendo Aunque el precio Está totalmente ajustado Pues Todas las compras Siguen siendo Alrededor de entre 30 y 50 Bueno a ver No entre 30 y 50 Pero Muy por ahí 1, 2, 3 60 73 Vale Vale Un segundito A ver Un momentito Y como estáis viendo Pues tengo a todos los empleados Bueno lo dejo ahí Descansar ¿Estás bien? Sí Estás la mejor Para, 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 para ¿Qué? En el desastre no puede hurtar Gracias Bien Bien Me falta uno Que viene justamente aquí Después de ese tiempo Gracias Pues nada chicos Voy a darle caña Que si no al final Me pillan por aquí Exactamente lo que necesito 34 con 94 20, 45, 46 75, 85 Bien Bien Por favor Comprate a escalar Por favor Scala tu primer identidad Es solo esto Hoy 5, 6, 7 53 Sí que verdad que intento ir Lo más rápido posible Para poder cobrar De una manera más Efectiva 5 7, 5, 7 No, no, no Uno menos 77 con 64 Uno, dos Con once Seis con once También os digo También os digo chicos Sí que puede ser De que sea muy tedioso O muy agobiante El tema de siempre estar haciendo Pues vamos Uy, que no le he dado 22 Con 0, 8 Puede ser un poquito agobiante Un poquito más Vamos a decir Repetitivo Sí, es un juego repetitivo Pero es que Al final Todo este tipo de juegos Suelen ser Exactamente iguales Voy a tener que abrir Alguna caja No, no Ya os digo Voy a tener que abrir Alguna caja Porque me están Afisiendo 38 con 31 2, 3, 4 Con un centavo 26 con 81 6 con 98 31 con 84 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 Vale, un segundito Voy a abrir alguna caja Un par de ellas Porque me están comiendo Tíos No soy capaz de De manejar Toda esta gente 14 con 84 14 con 75 Y sigo diciendo Chicos Yo me lo he pasado Muy bien Todas las horas Que he jugado El juego Normalmente Cuando finalizo Un juego Es porque Me gusta muchísimo Y hay juegos Pues que Realmente No me llegan A llamar la atención Y al final La mitad del juego O algo así Digo Es demasiado repetitivo No me mola Pero este sí Este me gustó muchísimo 25 45 40 Y 1 12 con 66 15 con 69 Oye, no está mal Está viniendo Mucha gente Ahora mismo Voy a tener que abrir Más cajas 26 con 60 Son 79 75 Y 4 79 10 13 Vamos a tener que abrir Más cajas Más cajas Más cajas Más cajas Más cajas Más cajas 26 con 0 2 Perfecto 3, 4 5 y 6 Oye, voy a hacer una cosita Mirad que me he quejado De que no venía Mucha gente Voy a abrir todas Voy a abrir todas Porque no puedo No puedo con ellas Os lo digo en serio Pues nada chicos Vamos a trabajar Hasta que nos quedemos Casi sin clientes Que ahora por la Por la noche Suele haber menos clientes Hierro la caja Y finalizamos Bueno, pues esta tienda Y ya os digo Me lo he pasado muy bien Y me hubiese gustado Que os hubiese gustado La serie un poquito más Que me hubiese sido Un poquito más apoyada Para haber traído Más episodios 9 con 45 Perfecto 7 con 24 17 con 76 Cierro la caja Pues nada chicos Vamos a ver Que es lo que se ha vendido Si que es verdad Que tenemos Los reponedores Reponiendo Pero da igual Porque los reponedores No pueden reponer Tal volumen De compras Y sobre todo De tantos productos Y tienen que ir muy lejos A recoger los productos Porque el almacén Está Tomado por saco Es que os lo digo en serio Está muy Pero que muy lejos Se ha vendido Un poquito de maíz Se ha vendido Esto no sé realmente Qué es Es como Una tostada Mexicana Parece que pone Mexican Ni idea tío Lo tendría que investigar Tendría que investigar Porque no veo Ni siquiera en el dibujo Lo que es Se han vendido Algunas patatas fritas Chocolate Mayonesa Bueno pues Un poquito de todo Mira Esto que tenemos por aquí Lo voy a colocar Y esto por allí Sigo diciendo chicos El problema que tiene esto De hacer un almacén Si queréis meter Pues no sé ¿Cuántas estanterías? 200 estanterías Pueden llegar a entrar Yo diría que entrarían Incluso muchísimas más Sería un almacén Mira allí tengo Una caja en rojo Sería un almacén Totalmente Muy pero que muy grande Demasiado grande Desde mi punto de vista Sería muy difícil De manejar Realmente Y por ejemplo La fila esta que yo tengo Justamente aquí Si yo la giro Y lo ponemos más menos Como lo he puesto En el otro lado Sería más o menos Una cosita De este estilo Esto así No os preocupéis Que no voy a estar aquí Todo el día Sino simplemente Que os quiero enseñar De Como sería Más o menos La colocación Sería Por ahí Mira además Entran 5 5 estanterías Aquí tenemos la fruta Esto ahí Y así Y nada Pues iríamos colocando Pues Lo que os digo Las estanterías Las iríamos colocando Así más o menos Dejando un pasillo En el medio Que sea Pues no sé Un pasillo Yo lo hago a ojo ¿Vale? No lo hago Se puede hacer De una manera muy buena Que podría ser Poner una estantería Aquí pegadita Para pillar la referencia Y luego ponerlo Pero mirad Está bastante bien ajustado Esto sería así Y sería irlo colocando Entonces sí Aprovechamos el almacén Al máximo Yo creo que no se puede aprovechar A día de hoy Más Bueno chicos A ver 321.783 Euros Bueno dólares En este caso Voy a hacer una cosita Voy a mandar a toda esta gente A descansar Esto ahí Esto por allí Eso ahí mismo Y me falta Uno Me falta uno Que vete a saber Donde está Nada por lo dicho Tengo que esperar Hasta que venga Luego Tiene un pequeño problema ¿Vale? Anda a mí no Pero si estaba en el almacén Tú Para Esto lo he hecho aquí Y Bueno chicos Pues llegados a este punto Ya no puedo hacer mucho más La verdad es que Me ha parecido un juego Muy divertido Me lo he pasado muy bien Pero ya solamente quedaría Lo que es seguir reponiendo La tienda Y Simplemente para engordar El dinero que vamos ganando Hasta Pues el infinito Y más allá Porque realmente no hay fin Podríamos ganar Pues 100 millones de dólares Y la tienda seguiría estando Totalmente abierta Bueno pues lo dicho Todos los productos Ahora Os quiero decir Vais a flipar Si yo tengo que venir Desde la esquina Del almacén A comprar A reponer Unas patatas fritas Vamos a contabilizar Voy a salir Ahora mismo Mira El cronómetro Acabo de poner el cronómetro Y vamos a ver Cuántos segundos se tarda Y esto corriendo Venimos aquí Y vamos a suponer Que tenemos que venir A la última estantería Última estantería 19 segundos 19 segundos Vení Recoger el producto Sabiendo que el producto Está justamente en ese punto Y Bueno Y sacarlo Ir hasta la estantería Claro Lógicamente iríamos con el carro Con más productos Pero Se tardaría Se tardaría lo suyo Pues nada chicos Hasta aquí el último episodio La verdad es que me ha gustado muchísimo Y me ha parecido Un juego muy interesante Lo recomiendo Lo recomiendo bastante Como siempre Si os ha gustado Votad like Suscribiros Y nos veremos En el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo